India, un hombre ha pedido el divorcio tras unos días de matrimonio, argumenta que su mujer tiene barba y, voz masculina, pide el divorcio tras descubrir que su esposa tiene barba. Foto ilustrativa, PX Heré Los hechos ocurrieron en la India. El hombre señaló que no había visto el rostro de su ahora esposa hasta después del matrimonio y fue cuando descubrió el vello facial en la mujer. El esposo acudió a una corte a realizar la petición de separación porque su esposa, tiene barba, agregó que el matrimonio fue un arreglo con la familia de la mujer y él ni siquiera había hablado con ella antes de efectuar el lazo matrimonial. Foto ilustrativa, PX Heré El hombre dijo que tras casarse, vio por primera vez la cara de la mujer pero que estaba muy maquillada y probablemente en ese momento no tenía barba. Fueron siete días los que duraron juntos después del evento y él salió de viaje, dice que a su regreso se dio cuenta de que su mujer tenía barba y una voz gruesa, informó Times of India. Después de regresar, noté que se estaba dejando crecer la barba, y también me di cuenta de que sonaba como un hombre. Por su parte, su esposa argumentó tener problemas hormonales que causaban esas características. En esta nota.